Hace un año, mi familia decidió comprar una impresora 3D para la casa. Al principio, parecía algo loco tener una máquina en mi casa que fabrique objetos en tres dimensiones. Pero con el tiempo, uno lo va naturalizando, hasta que de pronto, un día, te acostumbras y te parece que es de lo más útil y normal. Entre los diseñadores, una impresora 3D es una herramienta de trabajo perfecta. Para los artistas, también, son los que tienen diferentes usos. Un diseñador hará prototipos para cosas útiles, mientras que un artista utilizará su imaginación para hacer cualquier cosa con algún significado, que puede ser o no lindo estéticamente. Pero, ¿existen diseñadores artistas? Sí, se podría decir que sí. En la actualidad, el arte y el diseño están ampliamente relacionados. ¿Habrá sido siempre así? Si nos remontamos al pasado, encontramos a Leonardo da Vinci. ¿Lo recuerdan? Da Vinci dedicó su vida a estudiar las diferentes proporciones de las cosas. También fue un artista, y sus pinturas son mundialmente famosas. La Gioconda, por ejemplo, quizá sea la hora más popular del arte occidental de todos los tiempos. Como pequeña artista, siempre me encantó ver las diferentes pinturas de Leonardo, copiarlas y analizar su técnica de gran pintor no nacentista. Las proporciones perfectas y precisas con las que expresaba su talento. Sin embargo, no fueron solo sus pinturas las que lo hicieron el gran artista de su siglo. Todavía recuerdo cuando tenía unos 8 años y fue a una exposición sobre Da Vinci en un shopping. Había salas repletas de pinturas y recreaciones basadas en sus diseños. Lleno de carteles, explicando su historia y relevancia en el mundo. Así fue cuando encontré recreaciones de las máquinas que él había diseñado, pero que nunca había llegado a fabricar. Estaban hechas de madera, en un tamaño gigante. Estas maquetas de los elementos de Da Vinci que vi me decían que muchas de sus ideas eran valiosas y que podrían haber sido de gran utilidad, incluso en el Renacimiento. Pero dado que sus ideas, a veces tan innovadoras, eran un poco adelantadas en el tiempo, probablemente fue imposible para Leonardo fabricarlas. Se veían muy complicados y costosos los modelos de madera que se mostraron en la exhibición. Me pregunté entonces, ¿qué habría pensado una mente genial como la de Da Vinci al ver los modelos fabricados para la exposición? ¿Se le habrían ocurrido todavía más y mejores ideas al ver plasmadas sus creaciones en tres dimensiones? Realizar a medida los objetos en madera como prototipo de un diseño es costoso. Y demanda una enorme fuerza artesanal. Lo demanda ahora. Imaginemos cuánto más lo hubiera sido para un renacentista. Pero... ¿Y si Da Vinci hubiese tenido una impresora 3D? Para responder esta pregunta, primero hay que saber qué es una impresora 3D. Según Wikipedia, un impresora 3D es... Una máquina capaz de realizar réplicas de diseños en 3D, creando piezas o maquetas volumétricas a partir de un diseño hecho por ordenador, descargado de internet o recogido a partir de un escáner 3D. En otras palabras, un impresora 3D fabrica modelos físicos en tres dimensiones, partiendo de un diseño plano digital. ¿Cómo funciona? Actualmente hay muchos tipos de impresoras 3D, pero lo más común se basan en tres motores que se mueven en las tres dimensiones, en X, en Y y en Z. Estos tres motores mueven un extrusor, un dispensador de plástico, el cual se encuentra en temperaturas muy altas, cercanas a los 200 grados. De tal forma que ingresa un filamento de material que se derrite, y se diera una base creando así figuras tridimensionales. Además, para que esto funcione correctamente, se necesitan enviar las instrucciones correctas a la impresora. Eso se hace a partir de un microcontrolador, o cerebro de la impresora, que entiende un lenguaje específico que se llama G-Cole. En este lenguaje, se pueden expresar la secuencia de movimientos de cada uno de los ejes de la impresora, la temperatura de plástico, y cuándo extruir plástico y cuándo no. Existen programas para la computadora que traducen cualquier modelo diseñado en 3D a este lenguaje. Así de fácil, cualquier persona puede utilizar la impresora 3D. Se diseña un modelo, se convierte este modelo instrucciones en G-Cole para que el sistema lo pueda entender, y se imprime. Siempre y cuando la impresora funcione y tenga el plástico necesario para la figura que se quiera realizar. La impresora 3D tiene múltiples usos, como dijimos al principio. Sirven para diseño, para arte, para la ciencia. Existen varios proyectos en los cuales se usan las impresoras para reemplazar partes del cuerpo en la medicina, incluso para fabricar prótesis. Sus usos son incontables. Su existencia facilita mucho las cosas. ¿Y si Da Vinci hubiese tenido una impresora 3D en sus manos? ¿Hubiese vuelto a sus inventos realidad? ¿Hubiese podido mejorarlos a partir de verlos funcionar, y de modo que no fueran solo un ejercicio de la imaginación sobre el diseño realizado en papel? ¿Cuánto más lejos hubieran llegado a sus inventos? Da Vinci fue único por su capacidad para innovar y crear. Incluso, cuando sus geniales diseños nunca llegaron a implementarse. Pero si hubiese tenido la posibilidad de experimentar con una impresora 3D, probablemente sus invenciones hubieran tenido mayores repercusiones, y serían incluso más famosas que la mismísima Yoconda. O mejor aún, hubiese podido mejorar sus inventos, y hasta creado... ¿Quién sabe qué más? ¿Cuánto más innovador e increíble podría haber sido su genio? Hoy en día, nosotros no solo tenemos impresoras 3D, sino que tenemos muchísimos recursos más que en tiempos de renacimiento. Tenemos tantas herramientas para poder diseñar y crear lo que queramos. ¿Cuántos inventores a lo largo de la historia, quizá, no pudieron plasmar sus creaciones porque aún no tenían las tecnologías necesarias? ¿Cuántos genios habrán quedado olvidados en el pasado porque no pudieron materializar sus ideas? Pero nosotros sí podríamos hacerlo, de manera fácil y relativamente rápida. Una impresora 3D nos permite fabricar, corregir, ajustar y volver a fabricar en mucho menos tiempo y a un costo relativamente bajo. No todos tendremos las mismas ideas geniales que tenían los grandes inventores de la historia. Tampoco, tenemos las mismas necesidades y los factores requeridos para que esas ideas locas nos aparezcan. Pero tenemos la posibilidad de la prueba y el error que ellos no tenían. Tecnologías de hoy en día nos abren la puerta a un mundo que antes era completamente desconocido. Ser diseñadores de nuestro propio arte personal, ser diseñadores artistas. Y no digo artistas pensando solo en las artes plásticas, sino que lo extiendo a todas las artes y la ciencia. ¿Acaso la ciencia no puede ser también un arte? Tal vez será momento de aprovechar esto y convertirnos en inventores. Porque todos podemos ser como la de nosotros. Artes ambiciosos, pero inventores arriesgados del tiempo. Y así cada uno de nosotros podrá decidir. Esa es vida Vinci. ¡Gracias! 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 Gracias.